Música Del 5 al 8 de marzo se celebrará el Rally México en León, Guanajuato, tercera fecha del Campeonato Mundial WRC y este lunes en la presentación Benito Guerra, principal piloto azteca y ya campeón en la categoría de producción, sentenció que buscará el top 5. El objetivo claro y real es mejorar lo que se hizo el año pasado, el 2013 fue un octavo lugar, 2014 un sexto y bueno, tenemos que mejorar ese sexto a como dé lugar este año, me siento más capaz. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, espera un gran evento y no está en competencia con la Fórmula 1, que también será un gran serial. Tienen la mejor arrancada, tienen las mejores rutas callejeras, tienen los mejores saltos a nivel internacional y bueno, donde estarán ahí, pues más de 500 mil visitantes. Es por final, Carlos Córdoba. ¡Gracias! Gracias por ver el video.